Nos copa la Libertadores, usted ya sabe que pasaron octavos de final River, Lanús, lamentablemente no pudo Godoy Cruz de Mendoza y hoy San Lorenzo tiene la gran oportunidad de hacerlo. Recordamos que en el partido de ida ganó allí en Quito, ante Melec, ese verdadero golazo de Belushi. Equipo en la cancha que obviamente podrá trabajar después de haber hablado de la renovación de su contrato, esto tiene que ver con el técnico, con Diego Aguirre, en algún momento se había sometido a duda la continuidad o no, pero su progreso en la Copa Libertadores de América luego de un comienzo que no fue el mejor, terminó ratificando en base a resultados y fundamentalmente desde su evolución futbolística que había proyecto de continuidad. Repasamos la formación del ciclón, 21 a 30 ante Melec, Navarro en el arco, Paulo Díaz, Anceleri, Caruso Rojas, Belushi, el del golazo allí en Quito, Ceruti tirado unos metros atrás pero seguramente con mucha llegada para acompañar a Blandi y Merlini, los delanteros también completan la mitad de la cancha como observamos, Mercier y Musis, 21 a 30. El ciclón con solo un empate superará octavos de final, estamos hablando de la Copa Libertadores de América.